Bueno, parceiro, este video empieza por el final. Básicamente porque lo que queremos decir es que, parceiro, al perder hay que alentarlo, pase lo que pase, porque... Nunca importó el rival y nunca importó el resultado. Nunca importó ni el rival ni el resultado, y entonces ahorita sí nos importa. Entonces salimos a quemar a los jugadores vivos y no ganan un partido, o a las directivas que llevan dos meses, o a estos jugadores que llevan tres meses. Pero que la realidad es que están haciendo un excelente papel en el torneo importante. Hay que creer, hay que creer. Es lo importante, entonces si nosotros como hinchada nos apoyamos, no nos cobijamos entre nosotros como ciudad, entonces ¿qué? O sea, si lo hacemos, pero hay que hacerlo más, siempre creer. Incondicional, como hemos sido siempre, marica, porque pues en 80 años de historia, pues dígame, cuánta gente no ha dejado miles de cosas por ver al Pereira. Le ha dedicado la vida a esto, mucha gente, y lo sigue haciendo, entonces vamos con positivismo, salemos para el mismo lado. Porque en los 80 años de historia, solamente en estos últimos cuatro años, fue cuando nos dedicamos a jalar para el mismo lado. Y dígame usted, si el resultado no ha sido claro. Y pónganse a pensar, pónganse por, es horrible lo que voy a decir, pero seis años atrás, jugando en una cancha como Borso Marzo, en Palmira. Y si me van alguna vez estando de segundos en un grupo de Copa Libertadores, solo por encima de Boca. Y nos metamos acá en el Pueblo de Pasar, es la próxima jornada, no, creamos. ¿Qué nos...? O sea, soñaré gratis. ¿Por qué nosotros mismos nos vamos a cortar las piernas? Vamos, vamos, Pereira. ¡Franca! ¡Franca! ¡Gracias! Vencieron más, vencieron más de ver al dolor. Andrés, el cubre de los titanes, de la montaña bajo este sol, como la Venus de las espumas, su vida y bosque de la chalzón. Y fui creciendo por el instruo de su amorosa solicitud, hasta volarte en mi libertad, de cada pena de un pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suban la camiseta! ¡Pero salir primero! ¡Pero salir primero! ¡Cagámosla, cagámosla! ¡Vamos! 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 Los Rodríguez son más malos que los Rodríguez de Cali ¡Vamos! 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 ¡Venal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Espéguenle, peón! ¡Con toda mi alma quiero ser campeón! ¡Vamos! ¡Vamos, mi tierra! ¡Vamos, mi tierra! ¡Vamos, mi tierra! ¡Vamos, mi corazón! ¡A ver! ¡En los deseos! ¡Vamos, mi tierra! 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 Gracias por ver el video.